Antes de comenzar quería darle las gracias a todos los que apoyaron el canal y también darle un saludo a los ganadores del sorteo de robots de la semana pasada Que en este caso tenemos a HusaSao con 5 robots y a KakoKingKing con 5 robots ya que solo conseguí 10 Y si tú quieres apoyar el canal únete al grupo y compre en la tienda para poder seguir donándoles robots Que le trae a esta conversación que soy amigo Sombra de un nuevo video para este hermoso canal y esta vez les traigo una información sobre Dragon Ball Rage Y además he preparado un sneak peek de como van a funcionar los nuevos controles para móvil Pero antes quería recordarles que si se suscriben al canal y dan like a todos los videos me estarían apoyando muchísimo pero muchísimo Esta información no nos trae mucha información sobre la actualización pero si nos llena de emoción ya que nos están dando cositas pequeñas para aumentar nuestro hype Y básicamente dice que han restado miniatura y música con copyright de Toy Animation o sea de la franquicia Dragon Ball Y una vez que completen esta actualización todo se cargará o sea como diciendo que todo estará completo y Rage vivirá con la última frase que dice nuestro querido tradicioso Y como les digo no nos trae algo muy nuevo no nos dice todo lo que se viene pero si nos está alentando para que esperemos la actualización con mucho hype Aquí les dejaré la lista de música para que la vayan viendo y más de uno la reconocerán si son fan de la saga Y algunos de ahí tienen copyright y eso es lo que van a eliminar junto con varias miniaturas Y ahora les estaré enseñando como funcionarán los nuevos controles en móvil Tenemos tres que son claros y en este caso tenemos al de combate que es el de ataque básicamente Tenemos el de disparar ki que no hay nada más que decir El mismo botón nos expresa que es para disparar bolas de ki Tenemos el entrenamiento de defensa que como dice el nombre es para entrenar defensa Luego tenemos el botón de transformarnos que si le das una vez será la transformación corta Pero si lo dejas presionado será la transformación larga la que todo el mundo conoce ya que unificarán los dos botones Y así podremos tener las dos juntas Luego tenemos por aquí el de cargar que es bastante simplón porque nos aparece el aura de ki que es para cargar Y este de aquí abajo sería para ocultar el aura y también para hacer que se vea nuevamente Y luego por último pero no menos importante tenemos el botón de lock on Que supongo yo que fijarás a alguien y lo podrás quitar con este botón Y antes de terminar el video quería recordar que si le gustó pueden darle like, suscribirse y activar la campanita que se me apoya un montón Compartir el video con todos sus amigos para que ninguno se pierda en esta información sobre Dragon Ball Rage Y mandar un saludo a nuestro compa el Wired con su ropa muy original de Naruto no se de quien se habrá inspirado A nuestro compa el Trigis Crack que salió en el final del video bailando junto a mi y a Wired A nuestro compa el Joaquín Hanma que se ha separado de Dragon Ball Rage pero le va bien en sus directos que salí en uno y te lo dejaré acá arriba Y ahora quiero mandarle un saludo a nuestro pana Jair Un saludito para nuestro amigo Goodnight para el Gato Pro Y también unos saluditos para mi tocayo Oscar el Pro Gamer Y para Dark Galaxy que salieron en este video Y no quiero despedirme sin antes recordarle que me he quedado sin Robux en el grupo Y me apoyaría muchísimo comprando Robux de la tienda para poder donarle a algunos de nuestros amigos Como el Gatito Game, Pro XD54-3, Jeffrey Ubu y Goku XSF que fueron los más activos en el canal últimamente Pero sin Robux no puedo donarles así que me ayudaría un montón Y ahora si gente tengan paz en la oscuridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!